de una película mexicana que se llama Amores Permitidos, género comedia. Gabriela y Rodrigo son una pareja, y Lucy y Jorge son otra pareja, los dos parejas son amistades, y entonces se van al cine, las dos parejas, y entonces sale una actriz que se llama Macarena, y Rodrigo está como con la baba porque le fascina esta actriz, y entonces se le dice, está Luz como burlando, se le dice a Gabriela que pasaron un vasito para la baba porque le encanta la actriz protagónica de la película, y entonces cuando están en un restaurante cenando estas dos parejas, Luz le dice a Jorge que qué le ve a la actriz y Rodrigo hablando maravillas, que Macarena guapísima, que súper actriz y que no sé qué tanto, y entonces Luz le dice a Rodrigo y a Gabriela que por qué no hacen un juego que se llama Amores Permitidos, y entonces está Gabriela y Rodrigo, ¿de qué se trata eso? Dice que, por ejemplo, uno de las dos parejas, bueno, las dos parejas pueden tener como que un actor o actriz así con el que quisieran pasar una noche con esa persona, y la otra pareja tendría que estar de acuerdo, porque es como su crush, ¿no? Como le dicen así como que hay su amor platónico, ¿no? O sea, una actriz o un actor así muy famosos, y entonces le preguntan a Rodrigo, ¿quién sería tu actriz protagónica platónica con la que quisieras pasar una noche? Y que Gabriela te lo permitiera, y entonces Rodrigo dice, no, pues Macarena precisamente, ¿no? Y Gabriela dice de otro cuate que es así como un gurú que sale en un programa de televisión, entonces a ella le gustaría estar con el segurú que se llama Manuel Galife, pero pues los dos, bueno, Macarena, pues la verdad es que como actriz no es muy buena, pero pues le encanta a Rodrigo, y el Manuel Galife como gurú pues también es medio charlatán, pero bueno, los dos ahí tienen como que su amor permitido, y entonces cuando ya están en su departamento, Rodrigo le dice a Gabriela que como que cuánto tiempo podrían estar como que pasar una semana, un mes como que para que pudieran tener la oportunidad de estar con los amores permitidos, pero pues como que lo ven así como pues una broma, ¿no? Pues a tal que pasan unos días, y entonces este Rodrigo lo manda a su jefe por unos cafés, y cuando sale de la cafetería con los cafés, lo atropella precisamente Macarena, que viene, porque ella no es mexicana, ella es de otro país, y entonces viene a grabar la película y hacer unos anuncios, y entonces yo lo que entiendo es que renta un coche, no sabe manejar en la Ciudad de México, y entonces lo atropella, y entonces pues este chavo no sabe que pues la chava que lo atropelló, pues es la actriz a la que tanto él hablaba de que no, pues que le fascinaba, y entonces ella con tal de que no la demande por haberlo atropellado, porque en realidad no le pasó mucho, entonces pues se lo lleva a una clínica para que lo atiendan y todo, entonces pues sí lo atienden, ya lo dan de alta y demás, y entonces empieza a hablar como que una media relación ahí, como que se empiezan a llevar y todo, pues ella con tal de que él no la demande, pues lo lleva como que a donde va a grabar el anuncio, y lo lleva a una fiesta, entonces pero resulta que pues ya se le hace muy tarde, y cuando le habla a su novia Gabriela, pues le inventa un pretexto que sigue trabajando, cuando no le dice que está con la actriz, ahora sí que la actriz famosa, pero como los graban en una fiesta, los suben a las redes, y cuando se entera, porque ya cuando regresa, y al otro día le pregunta Gabi a Rodrigo, que qué fue lo que pasó, que por qué llegó tarde, etcétera, etcétera, pues él inventa todo un choro, que se quedó trabajando, pero cuando ya más adelante, se entera de que le mintió, y que estuvo con esta actriz, todo el mundo cree que sí tuvo una relación, pero pues nada más estuvieron ahí, pasando la noche, realmente no pasó nada entre ellos, pero pues eso no lo saben todos, entonces todo el mundo le empieza, a decir a Rodrigo que, o sea casi que hacen su trabajo, lo quieren ascender nada más, porque se hizo famoso por estar con la actriz, y Gabriela se enoja, y termina con Rodrigo, entonces se empieza a hacer todo un relajo, a tal grado que Gabriela, la acaban invitando a una cita, con el disque gurú, este Manuel, que lo está invitando a Gabi, a un retiro, ya es un vil charlatán, y entonces pues bueno, los amigos tratan como que, de ayudar a Rodrigo, porque pues Rodrigo, pues no sabe cómo, reconquistar a su novia, entonces la película está, más o menos, digo, tiene una que otra escena graciosa, yo me la esperaba un poco mejor, pero bueno, para fines de entretenimiento está bien, o sea, si no tienen mucho que hacer en un día, y dicen, pues a ver qué película, a ver, pues pueden verla, para pasar el rato está bien, así que bueno, pues véanla, disfrútenla, y nos vemos para la próxima.